Buenas tardes a todos. Gracias por venir a la presentación de Varsis Kravets. Como sabéis, lateral izquierdo joven de mucha proyección, que viene procedente del Club Deportivo Lugo, donde ha estado las últimas tres temporadas. Agradecer a su representante, a Sergi, todas las facilidades que nos ha dado para que esto sea posible. Y también al Club Deportivo Lugo, que desde un primer momento, la verdad es que todos los trámites se hicieron con bastante sencillez y bastante facilidad. Varsis, desearte lo mejor todo el tiempo que estés aquí. Como sabéis, Varsis va a estar hasta el 2024, 30 de junio del 2024. Y bueno, esta es tu casa, Varsis. Bienvenido y muchísima suerte. Buenos días a todos. Disculparme hoy que ando fastidiado, lo que ha dicho Martín, sobre todo a la bienvenida a un jugador que creemos que tiene un potencial grandísimo a día de hoy, que lo ha demostrado en una liga como la segunda división, que ya sabemos lo competitiva que es, pero que estamos convencidos que todavía le queda un potencial mucho más grande en el futuro. Estamos hablando de un jugador de 21 años que ya está llamando a las puertas incluso de la selección de su país y que estamos todos convencidos en el club que es un presente y un proyecto de jugador a largo plazo, que seguro que dará muchas alegrías al Club Deportivo Leganés. Solo quiero darle la bienvenida, desearle toda la suerte del mundo y que espero que nos haga disfrutar mucho en Butarque. Muchas gracias. Hola, Basil. Lo primero, bienvenido a Leganés. Javier Martín, del diario ASS. Bueno, quería preguntarte las primeras sensaciones que has tenido al llegar aquí a Leganés y qué esperas de esta etapa en el Leganés. Acaba de decir, Chema, que eres un jugador con mucho potencial por delante. ¿Qué esperas de tu etapa aquí en el Leganés? Gracias. Sí, buenas tardes. Mira, estoy aquí, espero, pero quiero ganar, quiero jugar y quiero ganar, pero ahora tengo tiempo para trabajar, trabajar más como antes, pero esto es la Liga. Este no es segunda, aquí para jugar más difícil. Y está, espero, trabajo y quiero jugar. Hola, buenas tardes. Bienvenido. En ese sentido de que quieres jugar, ¿te ves ya capacitado para estar ya mañana en la eliminatoria ante el Real Madrid? ¿Tú estás ya preparado físicamente y mentalmente para un partido tan importante? Sí, creo que sí. Yo trabajo en Lugo, igual como aquí. Tenemos un partido contra la Coruña y está, yo creo que yo he preparado para físico y para mi cabeza igual preparado. ¿Qué tal, Basil? Bienvenido, Iván Álvarez de la cadena SER. Preguntarte sobre todo cuáles son tus características como lateral, porque aquí el Leganés, como ya sabrás, juega con cinco defensas y tú te sientes más cómodo en el ataque o eres, tus principales características son quizá más defensivas. Gracias. Mira, jugamos en Lugo igual esta táctica, pero no siempre. Jugamos en Lugo 4-4-2, pero aquí yo lo sé, tres dentro y dos laterales de fera más atacante. Pero hablar con míster y él me dice para táctica todas las cosas que tiene Leganés y está, creo que normal. ¿Qué tal, Yasil? Javi Carrasco, de Marca, bienvenido. Te quería preguntar por otro compadre tuyo, por Lunin, si ya le conocías antes de llegar al Leganés y si te ha hecho un poco de anfitrión estos primeros días. Bueno, mira, yo no hablar con él en muchas cosas. Yo en Lugo solo igual, pero yo entiendo español y no pregunto para quien Leganés que tiene, está todo para viaje aquí. Está el primer día y yo pregunto qué tenemos, chicos, para entrenador, del club deportivo, pero estás bien. ¿Y al equipo cómo lo has visto? No, equipo aquí yo lo veo, pero familia, ¿sabes? Todos, hablamos con todos, no tienen ningún problema dentro del vestuario, todos juntos, preguntas. Tenemos todo, todo muy bien. ¿Preguntas? A ver, Carlos. Buenos días, Basis, primera, bienvenido al Leganés. Tu primera experiencia en la máxima categoría del fútbol español. No sé qué esperas de ella. ¿Qué sabes de la primera? Has estado en segunda, pero primera es un salto más. ¿Qué esperas de esta etapa en el Leganés? Gracias. ¿Qué esperas? Creo que es mejor, es mejor para mí, para la Liga, claro. Y esta nueva etapa para la temporada. Jugar y ganar, y está. Para los individuales creo que es más profesional como antes. Así que habrá ido la última día. Jugar que es mejor. Jugar que es mejor. Gracias.